Música Pues si que yo he sido un agricultor de varios años atrás verdad Pero ahora que viene este programa de árbol alimentos Yo empecé a trabajar hoy este año gracias a Dios Y me ha producido mucho más verdad Pues si que de maíz hoy este año ha andado en invierno ha sido bueno Y ha andado como en 100 quintales por manzana De frijol ando como en 45 quintales por manzana Con gran ayuda pues porque verdad es una gran ayuda para nosotros Gracias a Dios y a Arba Alimentos y a la doctora y a estos ingenieros Que no han estado con nosotros pues todos estos días atrás Nos han estado visitando, visitando Aunque somos agricultores con experiencia pero necesitamos otros más experiencia Pues yo le diría a los productores que este es el momento de aprovechar Ya que Arba Alimentos está en este proyecto Para nosotros los campesinos eso es lo que nos está beneficiando Y más por los precios pues que nos están dando un precio justo pues Porque usted va a ver en el mercado ahorita Si el maíz es un precio bien bajo Si el frijol pues lo consiguiente Y Arba Alimentos pues nos está dando un precio justo Y todos los insumos pues no vienen también muy altos pues Eso es lo que nosotros como campesinos nos beneficia ya bastante A felicitarlo por el gran empuje que tiene para El Salvador Porque de estos hombres son los que quiere El Salvador Que hagan progresar al país cada día más Y como Hugo Chávez como tanta gente que se ha esforzado por ver el país en esta forma